Hola que transita mi gente, les saluda a su amigo Louis Flips y hoy les voy a mostrar como hacer una salsa especialmente para las carnitas la otra vez les mostre como hacer las carnitas estilo Michoacán en caso y con leña y esta vez les voy a mostrar la salsa que utilizamos en ese video para las carnitas esta salsa es algo bien especial para las carnitas porque tiene la acidez del vinagre tiene lo dulce del jitomate y la frescura de todos los ingredientes que vamos a usar porque no va a ser nada cocinado, todo va a ser fresco y esto es lo que vamos a ocupar hoy tres chiles jalapeños con tantito caldito un racimo chiquito de cilantro, tal vez no lo vamos a utilizar todo van a ser cuatro jitomates, un cuarto de cebolla y el jugo de un limón también vamos a utilizar poquito orégano y sal al gusto antes que nada quiero decirles solamente que esta salsa no es para que le de picor al taco es para que le de sabor al taco, sabor a los tacos de carnitas bueno vamos a comenzar por partir los jitomates más o menos en cuatro se los vamos a ir echando a la licuadora vamos a agarrar la cebolla y la vamos a partir también por mitad y vamos a empezar a licuar solamente esto ya que esta licuado esto entonces ahora si vamos a agregar nuestro cilantro vamos a utilizar poquito no mucho y se lo echamos ahora si ya licuado todo esto vamos a echarle nuestro orégano el jugo de un limón quitamos esto del chile y se lo echamos con el caldito de vinagre y por último vamos a agregar sal al gusto yo le voy a echar una cucharada y media de sal más o menos le damos otra licuada y ya tenemos ahora si la salsa hecha miren nomás tiene que estar así bien licuadita no salió muy colorada verdad porque están un poco descoloridos los jitomates que compre hoy pero el sabor va a estar ahí bueno y aquí tenemos el resultado final lo vamos a acompañar ahorita con un taco de chicharrón hoy no tenemos carnitas y vamos a poner nuestra salsita sabrosa arriba del taquito y esto como les digo es para darle mucho sabor le da mucho sabor a las carnitas a la carne de puerco así hecha en carnita bueno y ahora si a probar este delicioso taco miren nomás la salsita está sabrosísima y a comer se ha dicho en realidad espero les haya gustado esta receta está buenísima recuerden si les gustó esta receta suscríbanse a mi canal para ver más videos de comida y otras cosas más debajo de este video les voy a dejar el enlace del video de las carnitas y en el próximo video vamos a estar leyendo los comentarios que nos han dejado en los videos de las carnitas a muchos les gusta a muchos no son opiniones de diferentes lados muchos les gusta con condimentos otros sin condimentos unos con coca cola aditivos dulces muchas cosas más así es que vamos a leer los comentarios en el próximo video suscríbanse a nuestro canal les saluda a su amigo Louie Flips bye